Que yo soy un revolucionario, lo admito, si nunca niego, pero de frente, nada escondido, absolutamente. ¿Y qué es ser revolucionario para Monseñor Lourdes? Decir la verdad y ponerme por el lado del menos escuchado y estar con él. Hace 20 años, en 1993, una tragedia conmocionó al Ecuador. Su nombre, La Josefina, se vino abajo un cerro en las afueras de la ciudad de Cuenca, produciendo una represa de agua que ponía en gravísimo riesgo a las comunidades y a ciudades como Paute. Cuando se logra destruir una de las paredes de este embalse para que el agua fluya, ciudades como Paute se inundan hasta la mitad de la ciudad. La tragedia es gigantesca y un hombre, un hombre revolucionario, Monseñor Alberto Luna Tobar, el arzobispo de Cuenca, trabaja incansablemente. Fue un encuentro con nuestras cámaras hace ya 20 años y luego han continuado. Viajamos a Cuenca desde Quito el jueves santo y las lluvias y la niebla del camino nos presagiaban un peligroso crecimiento de los ríos de las provincias de Azuay y de Cañar. El viernes santo, muy por la mañana, preocupados contemplamos el aumento del caudal de las aguas, ya en la ciudad de Cuenca. A las 7 y 30, como habíamos acordado, el arzobispo de Cuenca, Monseñor Alberto Luna Tobar, nos recogió para que le acompañemos en un recorrido por la zona del desastre. Para muchos, hoy en día, el nombre Alberto Luna Tobar, tal vez significa nada más que eso, solo un nombre. Para quienes lo conocimos o fuimos testigos de su extraordinaria obra comunitaria, sabemos que Monseñor Luna es probablemente un claro ejemplo de lo que significa el buen vivir. ¿Por qué se hizo cura Alberto Luna? Yo me pregunto hasta ahora el por qué, pero sin necesidad de darme la respuesta, digo que soy feliz en lo que opté. Tanto mi corta inteligencia como mi rica buena voluntad, encontraron que lo que opté fue lo mejor que podía haber optado. He podido servir tanto en la vida y ese es el consuelo que ahora tengo, que he servido. Venía de una familia más bien de tendencia derechista, mi abuelo, Moisés Luna Andrade, fue uno de los líderes del Partido Conservador Ecuatoriano, pero no toda la familia fue conservadora. Hubo liberales, hubo de centro, habemos de todo, como quien dice. Siendo Boy Scout, encontró su vocación sacerdotal en la comunidad carmelita, la cual les llevaría por un duro camino de sufrimientos, en especial cuando fue seminarista durante la Guerra Civil Española. Sufrí las consecuencias de la Guerra Española, un año de Guerra Española, que fue terrible. Las consecuencias que quedaron después de la guerra, el odio entre rojos y blancos. Tú eres rojo, no mereces vivir. Nosotros tuvimos cinco años de hambre. En algunas épocas, la ración diaria de comida oficial, la que se daba, era seis onzas, que nunca eran bien pesadas, siempre eran un poco menos. Seis onzas. Pasarse un día con tres hojas de lechuga y dos sardinas, no era humano. El hambre enseña muchísimo. Se enseña muchísimo. Lo que yo aprendí, los oficios que yo aprendí para alienar los vacíos producidos por el hambre, pues no los habría aprendido si hubiera tenido una formación más cómoda, menos dura. Dos etapas marcaron la vida de Monseñor Luna. La primera, cuando fue párroco de la Iglesia de Santa Teresita en Quito, y luego ya nombrado arzobispo, cuando estuvo a cargo de la arquidiócesis de Cuenca. Si yo en un momento de mi vida, de acuerdo a lo que ella me colocó, viví en el sitio en el que Quito concentraba todo su poder en el mundo ecuatoriano, estuve dentro, inmerso en ese medio, consultado por todos, bendecido por todos, maldecido por más. Veinte años después de la Josefina, trece años después de nuestra última entrevista, con un grupo de amigos, fuimos a visitar a Alberto Luna Tobar, a Monse Luna, a este entrañable amigo que ha pasado por una difícil enfermedad y que ahora a sus noventa años conserva la alegría de vivir de su adolescencia, la inocencia de un niño y la belleza de un verdadero ser humano. ¡Monse! ¡Monse! ¡Frey Evers! ¡Claro! ¿Cómo estás, Monse? ¡Qué maravilla verte! ¡Ve! ¡Ahora con tu hermano! ¡Qué maravilla verte! Acabamos de estar con Hernán Rodas, ayer en Pauti, y me contó unas historias suyas, Monseñor, que no sé si se pueden publicar o no. ¿Por qué? Alberto Luna Tobar es para mí un amigo entrañable, un hermano, que me dio muchas lecciones en su vida desde que llegó acá a nuestra arquidiócesis como pastor. Tengo una inmensa envidia de los que pueden trabajar sin cansancio y dar sin agotamiento. Quisiera ser así, porque los encuentro constantemente. Cuando Monseñor recién dejó de ser arzobispo, me entrevistaron y yo le decía que yo le quiero con todo mi corazón. Y Monseñor Vicente Cisneros me decía si no habrá un rinconcito para él también. Entonces yo le decía que sí, ha de haber un rinconcito, pero casi, casi está copado el cariño y el amor que le tengo a Monseñor Luna. Lo que le llevó a sobresalir yo creo que fue su franqueza, su lucha por la justicia, por los pobres, su no miedo a decir la verdad. Su autoridad. O sea, era un testimonio de vida. No solo era palabras, era su vivencia, su sencillez de vivir, nada cómodo, nada de lujo. En cualquier lugar siempre estaba compartiendo con los pobres y eso es lo que me conmovió. Es que es lindo tratar con esa gente. Se abre uno, es el encuentro de la sencillez, de la naturalidad. Yo no he gozado en mi vida tanto como en los diálogos con los campesinos. Y sin darnos cuenta vamos tratando de todos los problemas de los más humanos, más crasamente humanos, a los más altamente humanos. Y ahí se mete Dios entre nosotros. Un día me decía si algo desafió mi vocación de sacerdote fue mi vocación a los toros. O sea, usted llegó a torear. ¿Eh? Llegó a torear. Historiado. Varias veces. En España y aquí. Yo también. ¿Y qué sentía cuando se enfrentaba al toro? Es una tentación irresistible. Hay una comprensión entre el torero y el torete. El toro, sobre todo cuando ya es de edad, el toro busca el fuego. No se cansa. El torete todavía le falta escuela. Por eso es más peligroso. Un libro y una canción. Libro que me guste mucho. Uno, uno. Es que uno tendría que recomendarle al joven uno. Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz. El número uno de la cabecera. Sí. Una canción. Ay, Dios mío. Una del santo hermano Miguel de Cuenca que yo le hago cantar a la gente. ¿Cómo es esa canción? Si yo te amo, dulce madre. La gente que siga cantando. Cinco mil sesenta personas en carpas. Dagnificados por todos nosotros, Freddy. Nosotros los hemos damnificado. Ellos vivían en una resignación de la que se abusaba. Podía fe en Dios que algún rato yo no tenía nada. Nada. Yo me acuerdo cuando me llevé un go, Monse, los dos solitos, a un viaje terrorífico en el jeep que manejaba como Fernando Alonso a ochenta por hora para ver la desgracia de la Josefina. Ah, claro. A campo traviesa los dos. Saltábamos ahí en el... Vamos este momento a Guagualyumi. Guagualyumi. Es una población mínima, pequeña, toda de piedra, en la que están condensadas las leyendas más viejas de la cuenca antigua y de la soya antigua. Cada vez se dificultaba más el camino por las recientes lluvias. Finalmente llegamos al lugar desde donde se podía tener una clara visión de lo acontecido. Media montaña se vino abajo justo en el lugar donde se encontraban las canteras de piedra. Y todo el material que cayó bloqueó los ríos Paute y Jadán que al no seguir su curso formaron estos grandes embalses que cada día se extendían más. ¿Dónde estabas tú en el momento del desastre? En el momento del desastre estaba aquí porque fue a la madrugada. Fuimos a ver qué mismo pasaba y nos dimos cuenta de la magnitud y regresamos rapidísimo. Decíamos, el agua está detrás se viene. No te olvides que fue 28 de abril el derrumbe del Cerro Tamuga y el primero de mayo es cuando se llena todo esta... La mitad de Paute queda cubierto de agua. El pueblo de Paute quedó en la nada porque fue un desastre natural bien grave y nosotros nos quedamos aislados de todo lado porque es un valle y no teníamos salida a ningún lado. No puedes imaginar qué trágico era acá abajo en la montonera de piedras donde están ahora los tractores. Los perros buscando la ropa de sus seres queridos. Y una viejita con lo que le trajo el perro en la boca que era la pollera de su hija, pedazos de la pollera de su hija. Monseñor, se habla mucho ahora de los damnificados de esta tragedia, pero al ver nosotros a la gente en este sector y creo que en muchos lugares del país no son damnificados por el derrumbe o por causa de la naturaleza, porque ellos eran damnificados inclusive antes de que suceda este problema. Gente de una pobreza infinita. Dagnificados por todos nosotros, Freddy. Nosotros los hemos damnificado. Ellos vivían en una resignación de la que se abusaba. Yo creo que ha sido injusticia histórica, constante, permanente, institucional. El arzobispo de Cuenca, en su Viernes Santo, en su propio Viacrucis, siguió recorriendo el doloroso camino de sus pueblos abandonados. Creo que si el Viacrucis tiene 14 estaciones, llevo 12 años en Cuenca y cada año he tenido una estación, un Viacrucis, un paso de Viacrucis, un dolor. Pero indiscutiblemente el de mayores consecuencias, el de mayor conmoción social es este. Y como yo creo, creo mucho en Dios y creo en la humanidad, creo que la tragedia nos abrirá caminos inmensos y que el paso o el instrumento para abrir esos caminos es encontrarnos hermanos solidarios en todo. 5.060 personas en Carpas. ¿Y qué decía el Obispo Luna? El Obispo Luna dijo, maldito, si alguien dice que esto es castigo de Dios, es oportunidad para que crezca. Esto es lo que les pido de Azico, por amor de Dios, no nos separemos. La desgracia tiene que unirnos más para ser más fuertes y construir unidos. Juntos hemos de hacer algo nuevo, el nuevo progreso. Acuérdense de lo que les dije, juntos hemos de hacer el nuevo progreso en el que tengan su trabajo digno y tengan con el trabajo su capacidad de ir poco a poco haciéndolo su. Ahora es Viernes Santo. Más vía crucis y más dolor que el que ustedes tienen, no lo puedo pedir. Lo único que les pido es que cada uno se sienta ayudado por Cristo. Cristo tuvo necesidad de un sireneo para poder llegar al Calvario. Para los pobres es el camino natural. Justamente la bienaventura, alza de bienaventura de los pobres, es porque el pobre solamente tiene la posibilidad segura de acudir a Dios. Y no le exigen. Solamente acuden. Ustedes han vivido en el Calvario, no un día ni una hora. Muchas cargando arena, cargando piedra, pasando hambre. ¿No es verdad? Hoy Cristo está aquí para ayudar. Encontrar sitios en donde puedan volver a vivir entre los que se han conocido. Crear nuevo pueblo en donde estén viviendo en sus casitas y tengan su territorio comunal para trabajar en la agricultura. Su casita con su huestecito, con su talercito para tener sus cosas manuales en una especie de pueblo. Tienen que pensar y hoy en adelante en estas dos palabras. Cooperativa y comunidad. Y la comunidad y la cooperativa haciendo empresas, micro, chiquititas empresas, para ser ustedes los productores, los vendedores, que no haya intermediarios. Y entonces se organizó Paute Construye. Hicimos 46 microempresas y una organización donde los pobres, incluso los que no perdieron nada porque no tenían nada, todo el pueblo les hizo 20 casas para devolver la solidaridad que recibimos del país. Le diría que Dios le pague y que Dios le siga bendiciendo con la vida de él porque mediante él nosotros tenemos nuestra casita donde vivir. Y yo doy gracias a mi Dios de la Madre Santísima. No es casa de lujo, no, pero una casa humilde para tener a mis hijos aquí. Junto conmigo y ellos juntos, y ellos juntos. Te vale más que todo el mundo. Tú vales más que todo el mundo, mijo. Más vale un hombre que todas las minas del mundo y que todos los gobiernos y todos los poderes. Vales más. Qué viejo yo me siento. Ustedes las mujeres me ven viejo a mí. Chuchubeco. Cuán manso y amoroso. Porque es un compromiso del hombre con corredores. Tú lo has sentido y lo sientes. Así es. Compromiso con todo lo que acontece. No nos estorba. Es un compromiso. Un compromiso y muy serio. Muy serio. Solamente me enamoras. Amén. 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 Por dinero pierde significado la madre, por dinero pierde significado el padre, por dinero pierden significado los hijos, por dinero pierde significado el honor, por dinero no tiene valor la verdad o frente al dinero no tiene ningún significado la fidelidad. Estamos viviendo, hermanos, con excepciones que confirman lo común y corriente del medio en el que vivimos y de muchos otros medios de este mundo globalizado en el error y en la equivocación mucho más que en el acierto y en los proyectos de desarrollo. Dicen que la iglesia o que Monseñor Luna como tal o que los curas revolucionarios izquierdistas están levantando al pueblo, están haciendo misiones que no les corresponde, deben ir a la iglesia y al púlpito y no meterse en la política. Sabemos de sobra quienes dicen eso, por no decir quién, pero sabemos de sobra. Interesante que lo digan, son maneras de pensar. A mí personalmente ni me acobardan ni me intimidan. Cuando se trata de juzgar a un sacerdote desde la visión puramente ideológica y política, hay el peligro de equivocar el juicio. El poder es servicio y quién te pide más que le sirvas, el que mejor sabe pedir que le sirvas, el pueblo que para pedir que sirvas te da todo lo que tiene. Todo lo que tiene en su humildad, en su sencillez, le da toda su vida. Cuando te pones a tratar con ese pueblo encuentras que él no guarda nada, que él no esconde nada, ni íntimamente en su conciencia, ni exteriormente en sus capacidades. Todo lo pone para todos. Eso es maravilloso. Decían que hay que aprenderse de memoria todas las poemas de San Juan de la Cruz para ahuyentar las tentaciones. Claro. Y que Monse le había dicho que él ya se sabe toditas, toditas, y que todavía le persiguen las tentaciones. Es la verdad. Nos hemos referido a la vida de Monseñor en tiempo pasado, tiempo en que ardía con toda su fuerza física. Pero esa llama de amor viva continuará después de sus días en la tierra. Hemos tenido la suerte de aún escuchar esa voz que no se apaga. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, vengo en tu pecho amante, contemple y extinguida. Ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! La llamación Lula es el cumplimiento exacto del gran mandamiento. Hay que amar. Es algo muy noble, muy propio del ser humano. Cuanto más digno, más desea vivir y va a sentir el placer de querer pasar las horas y saber que entrega a las horas el compromiso que tiene con ellas. Porque es un compromiso del hombre con las horas. Tú lo has sentido y lo sientes. Así es. Compromiso con todo lo que acontece. No nos estorba. Es un compromiso. Un compromiso y muy serio. Muy serio. Yo pienso que no sabemos exactamente a dónde va el mundo, pero sí creo que hay motivos para tener esperanza. Y en el nuevo encuentro recordamos esas palabras que nos había dicho 13 años atrás. Un libro y una canción. Libro que me gusten mucho. Uno, uno. Uno tendría que recomendarle al joven uno. Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz. El número uno de la cabecera. Sí. Y quisimos llevarle un regalo, un pequeño regalo, una canción. Carolina le puso música al libro favorito, a la poesía favorita, al autor favorito de Alberto Luna Tobar. La Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz. Oh, Llama de Amor Viva. Oh, Llama de Amor Viva. Oh, Llama de Amor Viva. Que tiernamente hieres. De mi alma el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. Oh, llama de Amor Viva. Oh, cauterio suave. Oh, regalada llaga. Oh, manu blanda. Oh toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida las trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores, las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz tan junto a su querido. Cuán manso y amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria llenos, cuán delicadamente me enamoras. Seguiremos recorriendo el país para ayudar a construir esta sociedad del buen vivir que todos anhelamos. Es el patrimonio vivo de la ciudad, es el mayor tesoro. Entonces, económicamente sería muy torpe sacrificar este, que es nuestro mayor tesoro, enterrándolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!